¿Alguna vez te has preguntado cómo reaccionarías ante un atragantamiento o una parada cardiorespiratoria en un niño a tu cargo? Muchos familiares, amigos y conocidos nos han hecho esta pregunta y desde la Universidad Católica de Valencia, en este Centro de Simulación de Referencia Europea, queremos enseñar tanto la técnica como el manejo del estrés y nervios en estas situaciones tan delicadas y estresantes. La simulación sustituye la realidad por un escenario en el que las personas se entrenan para adquirir capacidades o competencias que les permitan resolver una situación grave y urgente. Los estudios demuestran que memorizamos un 10% de lo que leemos y, sin embargo, un 90% de lo que experimentamos. Con esta novedosa metodología de aprendizaje conseguimos esa experiencia que consolidará todo lo entrenado durante la práctica. Como dijo Einstein, si buscas resultados distintos no hagas siempre lo mismo.